¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Bionic Comando Rearmer para continuar y prácticamente terminar esta maravillosa aventura Bueno, terminar no, nos queda aún 3 episodios a lo mejor si hacemos 2 zonas por episodio o 3 episodios porque 3 zonas por episodio va a ser mucho así que yo digo yo que 3 episodios Zona 7, el campo de prisioneros Vamos allá, tenemos la mejora del revólver ¡Uy, esto está cerrado! ¡Oh, he muerto! Bien, está bien saberlo No puede pasar, ¿verdad? ¿The fuck? ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí falta algo, ¿eh? Aquí falta algo de... algo Aquí no puedo venir Falta algo, o sea, no... no puedo... Tengo que poder entrar ahí de algún modo Me falta un chip o algo Pues qué raro, los cogí todos Aquí a lo mejor hay un chip en esta base nuestra Puede ser ¡Uy! No me hable, no me interesa ¡No me interesa! Ah, pero esto está cerrado, ¿ves? Vale, pues no No podemos ir por aquí Vamos a intentar ir aquí A la 8 Pues qué raro No me deje entrar en la 7 No sé si necesitaremos algo O algo, no sé Aquí sí que podemos entrar ¡Oh, qué musicote! Vea, camarada Esto es muy absurdo, ¿eh? Estas tienen más armadura Creo Juraría Vale ¡Oh! Mira, hombre, asoma ¡Oh, oh! Le da una patada Vale, ahí tendría que estar el boss Primero necesitaremos algo de aquí Ah, vale Está la sala de estas informaciones Vale, vamos a A piratear la red enemiga Perfecto Eso permitido A ver Dame información sobre el boss Señor, ¿no es cierto que todos los contratiempos que he experimentado solamente se ocupan solo soldados de FSA? Es cierto, pero te lo digo que no se lo digas a nadie ¿Por qué, señor? ¿Puedo grabar con la mano de la tropa? ¿Puedo hacer? No, ¿eh? ¿Chicos? ¿No has entendido? Sí, señor Efectivamente, señor Nemesis enviado por el FSA? ¿Ah, no? ¿No has estado en estos planes? ¿Qué entendido? ¿No supone ningún problema, señor? ¡Lo tengo! Nunca me lo he planteado de esa manera Puede retirarse Gracias Ustedes tienen miedo Amigo, ¿cómo lo va a dejarle a usted? ¿Lo puedo? ¿Va bien? Perfecto Me está haciendo ayuda Fuerza La defensa Nunca me tira Solo cumple mis ideas Dentro y fuera Vale Ya está Hay que irte a la escopeta Nos deberíamos haber abierto la puerta, ¿no? Bueno, teóricamente No, no se ha abierto Entonces es para abajo ¿Eh? ¿Por aquí? ¡Oh, vale! ¡Oh, otro punto de estos! Perfecto Eso Bueno, cuando solo podemos hacer una Cuando solo puedes ir en una dirección Señor, me tengo de libertad Invitar unos camaradas ¿Qué camaradas? ¿Soy a la sección 2? La sección 2 ¡Los mío! ¿Ocurre algo, señor? ¿Se acuerdan de la sección 1? ¿Cómo robaron las camas Y la zamparon nuestra comida? Bien, pues han invitado La única cosa que puede ocurrir La sección 1, soldado Pero si usted diga Es que no pueden venir ¿Pero qué debería decirle? No lo sé Inventa ese cualquier excusa Y fuera de aquí Vale Pero un segundo ¿Le vas a patrillas de portería? Eso no parece material militar o elementario ¿No? No lo he desprendido Mantener ligero Para estar todo el tiempo corriendo Y balanceándome Tienes razón Mejor vestir botas de acero ¿Eh? Aún sigue comando Con zapatillas deportivas Es algo mejor para mí Pero si en teoría Tengo botas de acero ¿No? Bueno, las había cogido ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Oh, shit! Y ya está Así de fácil No Me equivoco el botón Aquí hay una puerta Y aquí a ver ¡Ahí! Aquí está el boss Perfecto Vamos a ir directamente aquí ¡Bravo! 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 ¡Jope! ¡Pobrecitos, tío! Conforme entran Pidan una No tiene ni posibilidad De defenderse Eso es por su culpa Por salir ¿Otra vez? ¡Oh, vamos! Nunca os cansáis, ¿verdad? ¡Nunca! Espera, aquí voy a llevar la escopeta No le puedo dar con esto, ¿verdad? No Su armadura sigue siendo implacable Eh, pero este no tiene, tío Este no tiene detrás Ah, eso lo podemos dañar así Así muy fácil Ya está Perfecto Ya está Voy a darle dos patadas Bien, sección 8 completada Pero una vez se consigue un traje robot De la tecnología Y cosas interesantes De esos imperiales Yo que sé Vale, vamos a la 8 A la 9 Esta es la 9 No podemos hacer la 7 aún Porque no sé cómo avanzar O nos tiene que dar algo El basurero Uh, esto está oscuro No se ve una mierda para empezar Vale, al menos es dentro ¿En serio? ¿The fuck? ¿Really? Soldado con mochila de cable Dios, han robado nuestra avanzadísima tecnología de... De cable ¡No! ¡Sí! Maravilloso Vale, no era por aquí ¡Qué genio! ¡No! ¡Sí! Ha funcionado bien Vale, he perdido la vida ¡Perdío! Ahora ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El retráctilio Eso no lo he visto Primero la red enemigo ¡Ja, ja! ¡Qué fácil es esto a veces, eh! Señor, ¿ha visto las mejoras que hemos aplicado a la Seas Machine? ¿Cuál de ellas, soldado? Hemos apostado el motor antiguo por una nueva mejora versión de estos Resultados fueron increíbles No me diga ¿Qué ocurriría si una de las máquinas se introdujeran en uno de estos complejos? Bueno, yo tengo que irme, señor Debe que mantenerme a placer un par de preguntas Hmm Seas Machine, eso me suena Capitán Spencer Tengo información de que me localizo a Spencer yo ¡Al fin! ¿Dónde está? Los imprimidos han establecido campo de prisioneros en la zona 7 Espero con este vivo A saber qué tortura le están sometidos Y aún nunca cogerá Es más duro que el acero No dudo, pero de todas formas Es el piso, capitán No dude, cambio y fuera Vale, está en la zona 7 Y ahora nos Al final de esto nos darán algo para ir a esa zona, ¿no? ¡Oh, aquí hay pinchos! ¡Uh, vale! Este es el de las bombas ¡Ah! ¡Eh, el boss! Ya, tan pronto ¿Qué nivel más cortito? ¿Qué tal? ¡Buen atornillado! ¡Ah, vale! ¡Qué guay! ¡Jope! ¡Oh, al fin llega el FSA! Así que me esperabas, ¿eh? Tantas ganas de recibir una vez Bien, tanto pegas sin pegas Tantas ganas por todas Gracias a tu máquina ¿Cómo? ¿Se ha vuelto a caer? ¡Ah, has mirado, pardillo! No puedo creer que haya caído Dice la máquina Big Mama Esta ya la matamos la... La otra versión Hay que hacer que se mueva Para que deje al descubierto La cosa esa Ahora Esto era fácil, ¿eh? Esto lo recuerdo Un boss muy absurdo Hay que moverse un poco De vez en cuando Para que deje las ruedas al descubierto ¡Eh! Y ya está Que le quitas toda la vida O sea, que muy absurdo este boss No he hecho nada diferente a la vez Cañón de vectorial Bien Pues este es el cañón Esto es lo que necesitamos Para la zona 7 ¡Hardley! ¿Dónde se encuentra yo? ¡Vamos! Sí, capitán Dice Este avanzo puede ser un ejército Un ejército Estratega Si pudiera alcanzar Eso sería genial Supongo que eso El ejército no puede mantener Este ritmo, ¿eh? Supongo que no O sea, capitán Este cambio en vectorial Puede ser rebotado Disparado de formas muy curiosas O sea, puede acertar Interruptores de miedo De otra forma Que ya no se puede alcanzar ¿No tenéis de la zona 7? Vale ¿Podemos bajar en la dirección? ¿Habrá que hacer la 7 primero? No sé Vale Ahora tenemos el cañón vectorial Eh, este es ¿Y dispara como le da la gana? ¿O cómo va esto? Simplemente dispara en... En diagonal hacia arriba, ¿verdad? No sé para... Si bien sabe para qué sirve Esa mierda, tío Los puntitos esos ¿Para qué sirven, tío? La cosa está azul ¿Sirve de algo? No está rota la escopeta apenas No está rota la escopeta apenas, eh Vale Aquí está lo del cuartel Ya tenemos red enemiga ¡Uy! Vale, ahí 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 Oh, el malo Así me gusta el soldado Así me gusta el soldado Se merece meter Se merece el FSA Sí, estamos hechos Vamos a ese soldado Tengo la esperanza de que cogiendo muchos de esos Me den algo algún día Uh, vale Es por ahí arriba Jope Uh, eso es difícil, eh Vale, vale, vale Ya lo entiendo, eh O sea, hay que Agararse aquí Agararse aquí Y de ahí balancearse para el otro lado Nooo Vamos a estar aquí muchas horas, eh Aviso Vale 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 Hay que darle hacia arriba No Uh, si tardas mucho Se te va Oh, vale Vale Vale, eso sí No Casi Vale 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 Lo tengo Vale, vale Vale, ojo Vale, error Vale 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 Vale, más o menos lo tengo Quiero entender cómo se hace Creo entender cómo se hace A las subes Ah, tío Venga Es muy complicado Porque es que El, el, el El control de esto no es siempre como tú esperas que haga, eh Lo bueno Si hubiera un agujero al final Debajo Vamos Esto es imposible, eh Si hubiera un agujero debajo Se acaba, eh Venga, hombre Joder No, venga ya Venga ya, hombre Ahora no le, ahora no lo cojo nunca Ahí va Le da al botón Que no era Le da al botón De retraer En vez de saltar Joder ¿Sabéis en qué estoy pensando? En orgullo y prejuicio No, otra vez le da al botón de retraer Es que soy imbécil Es que soy muy imbécil ¿Por qué le doy a retraer? En vez de asaltar No sé Supongo que tengo demasiado prejuicio Ay, Dios No, otra vez He traído Le doy a retraer Otra vez Dios Es mi subconci... Ay, Dios Ay, Dios ¿Va a explotar el juego? No Sí No 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 ¿Cómo lo hago? Va a explotar esto, eh Se está volviendo loco Ay, Dios No sé qué hacer Va a explotar, eh Ay, Dios Ay, Dios Sí Vámonos Dime No fastidies Que no era por aquí The fuck No fastidies Que no era por aquí No veo nada, eh No era por aquí ¿Está haciendo el imbécil todo este rato? ¿Y por dónde es? No me digas que está haciendo el imbécil todo el rato, tío No, por aquí he venido ¿No? Oye, esto se está volviendo muy loco, eh No fastidies que no era por ahí Pero ¿Por dónde es entonces? ¿Entonces? Dios No veo ni las balas A ver, voy a volver para atrás Por aquí abajo puede ser No, por aquí no se puede bajar Sí, ¿ves? Por aquí había como para bajar Pero no se puede bajar ¿Ves? He venido aquí Vale, he salido aquí Esto va a explotar, eh ¿Por ahí arriba? Puede ser por ahí arriba, eh Bueno, esto es una locura, eh Le voy a decir Uy No ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Hay que hacerlo todo si te caes Eh, pues vamos a bajar por aquí abajo No he venido por aquí abajo, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Esto va a explotar, ¿verdad? El juego va a hacer cabum, ¿verdad? Creo que ya he pillado por dónde es Pero si es por ahí es muerte, eh No puedes fallar ni una vez No Venga ya, hombre Que eso no se puede hacer Eso no se puede hacer, eh Que no, que no Eso no es factible, tío O sea, que hay que agarrarse Ah, venga, ya No No, no, no O sea, hay que Caer aquí Caer Agradecerse ahí O no Es que no sé A ver Un momento Ahora Oh, lo tengo Vale, 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 vale O sea, hay que apagar ya el juego, eh Que esto va a explotar, eh Oh, la prisión Señor Spencer Es un placer finalmente conocerle ¿Quién demonios es usted? Mi nombre es Golfrio el Corder Teniente primero del ejército imperial Pero ahora puede llamarme Hermano No creo No en mi familia es tan feo Ría todo lo que quiera, capitán Pero no es una broma ¿A qué se refiere? No es obvio, señor Spencer Le hablo de su vida pasada Le hablo de su nueva vida A su Vida liónica ¿Lo entiendes? Señor Spencer Usted fue el primero Pero no era el único Soy más rápido, más fuerte Y usted jamás era No tengo tiempo para ver a Chacha ¿Dónde está Joe? Oh, el héroe de la FSA Está aquí Pero eso parece importancia Acabaré con su tráctica asistencia Ahora mismo No hay nada que pueda hacer por su amigo Ya lo veremos De verdad que está hecho Tengo una escopeta, eh Solo quiero remarcar eso Solo quería remarcar lo de la escopeta Para no te hagas ideas equivocadas De lo que va a ocurrir aquí Oh, se ha escondido Se ha ido Y el juego va a explotar, eh ¿Really? What the fuck? What the fuck? Qué absurdo ese Ha sido eso, eh Bueno Habrá que ir a por él ¿Qué ha hecho? ¿Cómo me ha dado? Ah, todavía tiene otra sala Venga No me cuentes rollos Esto ya está vivo, ¿no? Este es tu amigo Yo, he venido a sacarte de aquí Gracias Spencer Le debo una No hace falta que me de la gracia Larguémonos de aquí Un momento, capitán Esta tarea no ha terminado Los termines Pero es para ir a algo Por lo que teníamos documentos Robaron Los documentos que robaron Con ellos esquemas Quintestas de la forma armada Albatros Los géneros que hicieron en ese año Nunca lo pudieron acabar Pero los imperales Casi han terminado su construcción El Albatros ¿Qué es eso? Un pajarraco Es un arma aterradora Que pondrá a fin de esta guerra Pero eso no es todo Para completar los imperales Necesitan a cierto hombre Llaman al líder ¿Qué? Quiere decir que Sí, ese líder Ha estado muerto Durante casi un siglo Pero el imperale Le quieren resucitar Pero están todavía En el mundo de los muertos Y pensé de tenerlo Antes de activen el proyecto Albatros Debemos avanzar hasta el cuartel Que hayamos empezado A toda zona 12 Y a ver con esto Sí señor, vamos No es tan fácil Llegamos toda la potencia de fuego Pero no es decir Un soldado de FSA Se llama Troyer Tiene una metralladora A ver, así que Voy a recuperarla Recibido Bien Perfecto Me ha quedado uno de vida Por cierto Bueno, antes de que el juego explote Lo vamos a dejar aquí Sí, hemos salvado a Joe Lo hice No voy a estar regresando a la base Lo siento Jali Pero no hemos terminado Donde tenemos ahí Hay que destruir a los imperales Vale, podemos ir a zonas 10 y 12 Vale, vamos a ir primero A la 18 A ver que A ver si puedo abrir Lo que se supone Que tenga que abrir No, aún no puedo Lo que se suponga Que es eso No puedo abrirlo aún Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós